¿Qué es la actividad dominicana? Los candidatos, la primaria del Partido Revolucionario Moderno, las asambleas, las encuestas, dando a conocer los candidatos, van a comenzar a funcionar a partir del próximo domingo. Una actividad intensa que tiene el PRM y que yo insisto en que ellos no le están poniendo como mayor atención. Y que los partidos de la oposición están más en los asuntos de ese norte. Como lo demostró la Fuerza del Pueblo, el recién pasado sábado, con un evento, una concentración que se hizo en la Plaza de la Bandera, donde la Fuerza del Pueblo, encabezado por su presidente, el doctor Leonel Fernández, celebraba haber llegado a la culminación de la colección de dos millones de firmas, de gente registrada y que han dado fe de que votarían en las próximas elecciones por ese partido. Fue un evento que no pude verlo directamente, apenas vi fragmentos por la televisión, pero me dice que estuvo muy concluido. Sin embargo, este mundo que es parcial con esa causa, va a darnos detalles. No, pero lo primero es que yo estaba en San Juan. Ah, pues tampoco fue. Pero sí, tengo aquí un pedazo de la declaración. Pero le dijeron que fue mucha gente. No, eso estaba lleno. La imagen que yo tengo es que eso estaba lleno hacia el norte, el este, para todos los... Eso estaba lleno. Una cantidad impresionante de personas. Un gran evento. Pero más que... A mí lo que me interesa es lo que quiero que veamos una declaración. De parte de las declaraciones del discurso que dio el presidente Leonel Fernández, en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos del Estado, el gran presupuesto que ha manejado el gobierno, la cantidad de préstamos que ha tomado y la poca eficacia que ha tenido este gobierno con el uso de esos fondos. Cuando vamos a ver un poco de esas declaraciones. ... dinero y hasta cobrando impuestos anticipados, uno se pregunta, ¿y dónde está la obra de este gobierno? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? El presidente, hasta ahora, ha incumplido con 721 promesas que ha hecho. Eso es más que los honrones que dio Baby Ruth. Eso es más que los honrones de Albert Pujols. Pero al hacerlo, este gobierno se ha ponchado. ... porque le ha faltado el respeto al pueblo dominicano. En Asua, en Asua, el gobierno prometió la construcción de un hospital materno infantil. Y hasta ahora, nada. La construcción de un centro traumatológico y nada. ... el centro deportivo comunitario de Sabanayegua, nada. El liceo de las Yayas, en Bauruco. La conversión de un polo turístico y... ... el balneario de las Marías remodelado. ... la extensión de la UAS. ... el remozamiento del hospital de Bartolomé, en Barahona. ... la extensión de la zona franca, la construcción de la carretera Barahona-Riquillo, la UAS en Neiva, en Tajabón, el mercado de verduras, en la provincia de Duarte, la construcción de viviendas, el sistema cloacal, el hospital San Vicente de Pabú, la zona franca en Sabaniglesia, en el Ceibo. ¿Dónde está, don Freddy? Sí. Obviamente fue una actividad muy concurrida. El video no está claro. Se ve molesto. No es agradable. No, le pasa que tiene una sombrilla. Es que hace un solazo. Es algo que eso no está fácil. El que quiere pecado tiene que tirarse al agua. Sí, es verdad. Entonces, debió haber estado un mejor video de ese evento. Bueno, pero yo lo que quiero destacar, evidentemente que eso es algo que tienen que tomar en cuenta, el César Fernández, que es el hombre que sabe de eso, pero yo lo que quiero destacar es el contenido. El detalle es que él advierte que este gobierno, en tres años, ha tomado más dinero que desde el inicio de lo que es la República Dominicana, en 1844, hasta el 2012, ha cogido más préstamo que en 184 años. 126 mil millones de dólares, aparte de que hay un presupuesto que por primera vez en el 2020 se habló de un billón de pesos. Y así se han elaborado cuatro presupuestos. Y entonces hay 721 promesas incumplidas del parque del presidente. Y es lo que se llama ineficiencia. Y ahí también habló del tema de que a pesar de haber recibido todos esos recursos, con una bonanza económica que no ha tenido nunca en la historia ningún gobierno, a pesar de eso están colapsando todos los servicios, la educación, la salud, la energía eléctrica, el 911, el metro que chocó, el pasaporte, todo el mundo. Saque el metro de ahí porque usted no le hace un buen servicio a los usuarios, porque mire, en toda parte se producen accidentes, el metro tuvo un accidente, pero ese es el servicio de transporte colectivo más organizado que hay en la región. No, pero nunca había tenido un... Miren, don Freddy, el metro, desde que este gobierno lo cogió, se ha dañado. Varias veces se va la luz, los baños no sirven, la escalera eléctrica. Y ahora hubo un accidente. Y usted sabe que se le hizo la advertencia de que estaban cometiendo un error al cancelar los técnicos. Mire, Mundo, entonces este gobierno no tiene nada que sirva. Bueno, diga usted, porque yo no lo recuerdo, se me hace difícil. Lo poquito que tiene, se me nubila con la avalancha de cosas que se están haciendo mal. Yo pensé que usted era más considerado con este gobierno, porque de todas maneras, recuerde que son tiempos difíciles, venimos de atravesar una pandemia que lo atrasó todo. Mire que es lo que pasa, mire que es lo que pasa. No es que no se justifica. No, no, es que allá el tercer año, casi cuarto año, no se justifica que haya los errores que hay y las deficiencias que hay en educación. ¿Usted tiene razón para decirme que después de tres años usted gasta 1.200 millones de pesos en unos libros con falta ortográfica? Eso no hay razón. Hay razones para que... Mire, ahí le voy a dar razón, pero en lo de Metro no. No, don Freddy. Porque el Metro es un aparato mecánico que está expuesto a sufrir daño, a tener accidentes. No, no, si no se le da servicio, si no se le da mantenimiento, si usted cambia a los técnicos... Ahora, en lo de educación sí le doy la razón. Es igual lo que pasó en Punta Catalina. Jaime Aritres Cudel le dijo, No, no voten a la gente, no rompan el contrato de la gente que le da mantenimiento a Punta Catalina, que eso es una tecnología compleja. Lo cancelaron, a los dos meses, ¡Rap! Debaratado el menos. No supieron hacer ni siquiera una licitación. Pero mire, dele ánimo a las presentes autoridades para que termine en su periodo constitucional de forma eficiente, no lo desanime. No, pero yo no lo estoy desanimando. Yo estoy haciendo mi trabajo de decirle, hagan la cosa bien, enderecen el barco. Bueno, es que el presidente no quiere cancelar a nadie. Es que el presidente es un capitán que no cancelar a nadie. Si a crítica vamos, yo le voy a hacer una a usted y a sus parciales para que usted me justifique por qué la alianza no arranca y eso está... Veo a Peñaguaba quejándose muchísimo. Hoy oí a Francisco Javier diciendo que se necesita una alianza cerrada. Vi a Radamés Jiménez gagueando cuando yo le pregunté ¿y qué es lo que le pasa a la alianza que no arranca? Ah, bueno, yo ahí no le sé decir. Yo sí le puedo decir lo siguiente. Y ahí corroboro con usted. Si no hay una alianza sólida, sólida, a pesar de todos los errores y del mal gobierno que está haciendo el PRM, van a perder como quieran. La alianza pierde. Digo, la oposición se va a quedar fuera si no hacen la alianza. Ahí sí estoy de acuerdo con usted. Porque los números no mienten. Sí. Los números no mienten. Los números hablan claramente. No, yo vi la encuesta de ACD Media y demuestra eso, que si la alianza no se fortalece, no va para parte. Si no unifican criterio, van a perder en eso y estamos de acuerdo. Don Freddy, me estaba diciendo que nos veíamos la pausa, pero yo tengo ahí unas declaraciones de Leónel que fueron hoy a entregar el padrón. ¿Lo vemos? Ah, sí, sí. Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora para salir de Leónel. Ah, sí, exactamente. Y si entramos con otro tema. Sí, señor. En el próximo bloque. Vamos a ver la entrega del padrón. Si no me van a decir que somos falsitas, don Freddy. Si vamos a ver la entrega del padrón de los dos millones de inscritos de la Fuerza del Pueblo que se verificó a la media mañana de hoy en la Junta Central Electoral. Se ha sido auditado exhaustivamente, desbañadamente, y en el nuestro no aparece nadie que no se ve la fuerza. Ahora, eso significa que en nuestro es un padrón auténtico, que se corresponde con la realidad. No, eso es un padrón inflado, y por eso aparece. Hasta yo aparezco. ¿Cuál es el inflado? Los que no son de la Fuerza del Pueblo le aparecen con números de exagerados y lo refiguran miembros de nuestro país. Presidente, Presidente, y quizás a esos padrones inflados se debe que, de acuerdo a la sumatoria de votantes que dice cada partido que tiene, o de inscritos, eso supera la cantidad del padrón de la Junta Central Electoral. Bueno, en el caso nuestro, se puede verificar uno por uno y se corresponde con la verdad. Presidente, ¿quiere decir que la Fuerza del Pueblo tiene... En el proceso interno... No, por parte, por ello. ¿Puedo tener alguna oportunidad? En el proceso interno, en el caso de la Fuerza del Pueblo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, si usted se busca está en el PRM, todo el mundo está en el PRM. Ah, bueno, pues... Debo mandar en consulta. Que a lo mejor fue que ellos mandaron el padrón de la Junta. Lionel está en el PRM, Franklin Amérez está en el PRM, Daniel Omina está en el PRM, ¿y qué padrón del carajo es ese? Entonces dice el Presidente Fernández que es verificable y auditable. Ojalá que así sea. Y que todos sean así. Bueno, el de PRM ya se auditó. Señores, la pausa, los comerciales regresan.